Nosotros estamos llevando adelante un diálogo que tiene que ver con la búsqueda de la unidad de justicialismo. Siempre hemos puesto el esfuerzo en nuestro departamento en ese sentido. Obviamente conversamos con cada uno de los presidentes criminales que hoy ya tienen la responsabilidad. Y allí en las localidades donde por allí hay iniciativas de los vecinos de cada una de las localidades por integrar una lista en la presentación del Partido Justicialista, por supuesto que estamos a disposición, vamos conversando y bueno, muchas veces eso se resuelve en la última semana, que es la semana que vamos a entrar. Así que en ese marco nosotros somos optimistas porque entendemos que estamos haciendo un trabajo con una clara mirada hacia el año 2015 y la posibilidad de que el justicialismo recopere el gobierno de la provincia. Y a nivel nacional, las elecciones de diputados nacionales, ¿quién se prefiere como candidato? No, yo creo que bueno, todavía eso se resuelve el 22 de junio, bueno, ayer hubo un anuncio muy importante por parte de la presidenta, donde Agustín Rossi ha sido asignado ministro de Defensa. Creo que eso de alguna manera también se tiene que tomar en cuenta ahora en el escenario político provincial. Porque ya no va a estar Rossi en el escenario político provincial. No, no, no sé si no va a estar. Yo creo que es una de las líneas y referencias del feminismo dentro de la provincia de Santa Fe. Seguramente en el marco de unidad tendrá que trabajarse con todos los sectores, más allá de quiénes sean las personas o los nombres que compartan finalmente esa lista de diputados. ¿Esto se hace por consenso en el PJ o cómo se demuestra fuerza que tiene en cabeza la mujer? Bueno, por ahora creo que es la búsqueda de la unidad y después obviamente que tiene que ver con las trayectorias, con los acuerdos en términos de consenso para lograr esa muda que se está de a poco fortaleciendo y que ojalá se logre. Gracias en la hora.